Tras la visibilización y consolidación de la Mesa de Diversidad Sexual de Sonzón durante el año anterior, los integrantes de esta colectividad buscan que sus proyectos hagan parte del Plan de Desarrollo Municipal. El respeto por la diferencia, derechos humanos y la inclusión de la comunidad LGTBI sonzoneña serán algunas de las propuestas de la Mesa de Diversidad de Sonzón en la guía de ruta del mandatario Edwin Montes. A mí la importancia de que esta Mesa de Diversidad Exista es dar a conocer muchas cosas que nosotros tenemos, incluso que las personas discriminan y no nos tienen como ese valor, por así decirlo, por simplemente ser diferentes entre comillas para mí, de ellos. Entonces es como darles a conocer también nuestros gustos, darles a conocer que no somos personas diferentes, todas somos iguales y también de que no porque seamos de la comunidad no podemos compartir con personas que sean heterosexuales, sino que es lo mismo, todos somos personas y la idea es que haya una comunidad y no simplemente un separante de todo un pueblo o país. Aprovechar la coyuntura, la oportunidad que nos da la nueva alcaldía de abrirnos el espacio en el Plan de Desarrollo porque en los otros años anteriores o en otras administraciones anteriores no ha habido, digamos, un espacio definido para la Mesa de Diversidad Sexual, sino que simplemente se habla de inclusión y no más, ¿cierto? La inclusión encierra muchas cosas, encierra discapacidad, encierra una mujer, encierra un poco de temas y la Mesa LGBT quedaba perdida ahí dentro de esa inclusión, entonces este año se abrió una propuesta de incluir directamente a la Mesa de Diversidad Sexual dentro del Plan de Desarrollo. El fin, según los integrantes de este grupo, a través de la Mesa de Diversidad del municipio, es garantizar los derechos de la comunidad diversa de Sunzón. La realidad es que entren a una mesa para que se entiendan con sí mismos, se reconozcan a sí mismos y puedan, a partir de ese reconocimiento de sí mismos, puedan proyectarse hacia la comunidad, ir a su casa, decirle a sus padres, respétenme mi espacio, ir a su colegio, respétenme mi espacio, ir a su trabajo, respétenme mi espacio, yo también tengo derecho a opinar y a vivir mi vida como soy, como me gusta vivirla, ¿cierto? Entonces es lo que se trata. Pues la idea es, como lo acabas de decir tú, fomentar los derechos que nosotros también tenemos como comunidad y también dar a conocer en público lo que somos, hacer actividades, hacer cineforos, hacer muchas actividades en público para que las personas también se animen, personas que tal vez no han podido decir sobre su sexualidad se animen a salir porque saben que están dentro de una comunidad o una mesa que los va a proteger, que no va a dejar que simplemente los critiquen porque la idea es eso, generar menos críticas y más como que al menos son valientes y saben lo que quieren.